Vistas locales del Marino B, estamos con Facu Díaz que tuvo que retirarse en la media de la segunda parte por un problema físico. Facu, ¿qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? Bien, bueno, me dio un pinchazo en el doctor ahí, casi acabando la primera parte, pero bueno, a ver qué... Partido donde habéis ido de menos a más, se adelantó el Bahía Santiago a los 7 minutos, pero la verdad que habéis ido poco a poco adueñándonos del encuentro y por ocasiones evidentemente habéis merecido no solo el empate, que incluso yo creo que podías haber ganado. Sí, bueno, la primera parte fue un poco complicada, no nos adaptamos muy bien al partido, nos costó un poco más, nos metieron ahí un gol de un fallo en la marca, en un córner, pero bueno, en la segunda parte yo creo que hicimos mérito para llevarnos del partido, incluso con varios goles de diferencia. Bueno Facu, empezáis con un puntito, ahora tenés que ir a jugar fuera. Una temporada, una temporada que se presenta muy complicada, con 5 descensos, y donde yo creo que el equipo que el año pasado se salvó, yo creo que también con ese mismo plan, y eso mismo, jugerimos, intentar no pasar por ningún tipo de apuros. Sí, bueno, la temporada es larga, el primer partido, ahora a trabajar para el siguiente partido, sí, está complicada la categoría, pero bueno, yo creo que nos vamos a salvar, nos vamos a sacar esto adelante. Perfecto, Facu. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.